espero que no seáis de los que ajusta isla ahora como habéis visto en el vídeo anterior aunque parezca sorprendente ese vídeo pertenece a un tutorial de cómo ajustar la hora y la fecha en un reloj y lo proporciona la tienda watchdipod.com.au una tienda australiana supuestamente especializada en relojes quedaros porque os voy a contar cosas que seguramente muchos de vosotros hacéis mal a la hora de manipular un reloj y que no sabíais que eran incorrectas bueno el primer punto es exactamente el que habéis visto el primer fallo es ajustar la hora demasiado rápido os recomiendo el canal del relojero aficionado de pedro donde nos cuenta que los relojes analógicos tanto si son mecánicos o son de cuarzo llevan un sistema de embrague en las manecillas y ese sistema de embrague que permite ajustar te permite embragar y que por tanto se pueda ajustar la hora pues si lo manipulamos demasiado rápido lo podemos dañar esencialmente por desgaste y porque suben las temperaturas así que lo que os recomiendo es bueno mejor os lo va a recomendar y wc y os pongo el vídeo pues bueno efectivamente lo que hay que hacer como habéis visto en el vídeo de wc es mover las manecillas con cuidado con cierta lentitud el problema es moverlas muy rápido entonces esencialmente es dar una vuelta a la corona por segundo como mucho sé que al final esto puede ser desesperante pero es que el vídeo lo explica muy bien nos viene de 30 segundos más 30 segundos menos segundo problema y parecido al anterior darle cuerda demasiado rápido cuando tenemos un reloj de remonte manual o automático que soporta handwinding es decir que soporta darle cuerda no hay que darle cuerda demasiado rápido lo mismo una vuelta de corona con segundo al segundo es suficiente no hace falta ir girando ahí como como locos porque lo mismo produce aumentamos la fricción sube la temperatura y podemos dañar el muelle tercera cosa que seguramente algunos hacéis mal es usar demasiado la corona para darle cuerda y me explico cuando te pones un reloj automático en el supuesto de que soporte remonte manual que lo soportan la mayoría lo que recomiendan todos los fabricantes es que demos cuerda manualmente hasta que el segundero se pone en marcha y entonces lo ajustemos en hora y fecha y nos lo pongamos en la muñeca no hay que cargarlo a tope dándole 50 vueltas de corona porque no es necesario lo vamos a fatigar en exceso lo suyo es darle lo suficiente para que se ponga a mover y ya está cuarta cosa que igual no conocíais y que en esta en concreto yo pecaba en el pasado es ponerte el reloj poner a ajustar la hora del reloj estando parado no el procedimiento es la maquinaria tiene que estar moviéndose para que así sufra menos cuando tú lo pones en hora o en fecha así que nada de tener el reloj parado y ajustarlo tiene que estar en movimiento bien porque le hemos dado cuerda manualmente cuatro o cinco veces lo mínimo para que se ponga en marcha bien porque si no tiene remonte manual lo hemos agitado porque es un automático hasta que empiece a moverse y entonces es cuando lo podemos poner en hora y en fecha siguiente punto también muy relacionado con el anterior ponerse el reloj sin darle cuerda hay muchos que tienen un reloj automático lo mismo derivado del anterior sin estar en movimiento lo ponen en hora y en fecha y así parado se lo ponen en la muñeca y esperan que vaya cargando con el movimiento esto es un grave problema la tensión que se ocasiona a medida que va cargando el reloj y tiene poca fuerza la espiral fatiga los materiales fatiga los elementos claves del reloj así que no siempre que os pongáis un reloj automático en la muñeca que tenga cuerda que tenga lo mínimo para estar moviéndose y luego ya con el movimiento que vaya cargando siguiente punto el sexto manipular la corona con el reloj opuesto operarla u operarla sin que esté recta es un fallo muy habitual intentar darle cuerda así sin quitarse el reloj o ponerlo en hora o ponerlo en fecha y qué es lo que pasa pues que la tija que es el elemento que une la corona con el calibre es un metal es bastante sólido pero es que es muy delgado debido a los tamaños que hay en un reloj y entonces es fácil que si lo manipulamos así pues terminemos doblando la para arriba o para abajo y eso es lo que luego causa desajustes en la corona que no enrosque bien si es roscada que no podamos operarla con precisión ese tipo de cosas nunca 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 manipular la corona con el reloj opuesto nos lo quitamos la manipulamos y listos séptimo punto no llevar las coronas roscadas enroscadas cuando una corona soporta rosca evidentemente si vais a mojar el reloj tiene que estar enroscada pero si no lo vais a mojar también porque pues porque si no la el extremo de la corona irá chocando en la muñeca y lo mismo se irá doblando la tija a irán entrando polvo e impurezas al interior del reloj y no conviene si tiene corona roscada aprovecha de esa ventaja y que siempre esté enroscada y último punto y lo he dedicado como último punto porque lo mismo el relojero aficionado que reconozco que a la práctica es muchísimo más experto que yo y sabe mucho él dice que no hay ningún problema en cambiar la fecha del reloj sea la hora que sea yo la verdad que me mantengo firme en lo que dicen los fabricantes y los fabricantes suelen decir que entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada nunca se opere el fechador ese es el momento en que el fechador los discos fechador empieza a preparar su cambio de fecha o de día de la semana si lo tiene y entonces manipularlo en ese momento es peligroso ya os digo por más que el relojero aficionado haya demostrado con tomas macro y con el microscopio que no ocurre nada yo en este caso y por precaución creo a lo que dice el fabricante os dejaré también en las tarjetitas un vídeo que hice hace mucho tiempo sobre cómo ajustar la fecha y la hora de manera correcta y ya está estos son los consejos que os quería dar bueno decidme en los comentarios si habéis aprendido algo nuevo que realmente esa es la intención veréis que el mundo de la relojería es un mundo lleno de truquitos no son cosas complicadas pero bueno son cosas a tener en cuenta que se van descubriendo y bueno espero hacer más vídeos de este estilo y que os vayan ayudando así que si os interesa pues suscribiros al canal y sobre todo activar la campanita para que youtube os notifique cuando se publiquen y así no os lo perdáis muchas gracias por estar ahí como siempre nos vemos en el siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante qué vídeo saltando ahí la lena y Gracias por ver el video.